Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario Deportes vs Sport Huancayo sigue el duelo por la octava fecha del torneo de clausura de la Liga 1 que se disputará este sábado, desde las 8 de la noche en el estadio Huancayo La transmisión estará a cargo de Gol Perú, ambos equipos son líderes del último certamen de la temporada y buscan un nuevo triunfo para dominar en solitario la tabla, con el objetivo de consolidar sus candidaturas de cara al título Sigue el minuto a minuto estadísticas y goles del cotejo, solo en Depor Perú en el Instagram Universitario de Deportes, bajo la conducción de Ángel Comiso, encaena 3 victorias consecutivas en el clausura y visita al Rojo Matador, tras vencer al Binacional en el Monumental resultado con el que sumó 16 unidades en la competición Rafael Guarderas, Armando Alfajémez, Abelinho, Quina suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, serán bajas en el cuadro merengue para el complicado encuentro de altura Sport Huancayo, que solo cayó en su debut ante Sporting Cristal está invicto luego de 7 compromisos complicados sin caídas, registra la misma producción de puntos y mejor diferencia de goles con respecto a los cremas Vamos a tratar de hacer un gran partido, buscar ganarlo y conservar la punta Sabemos a quién nos enfrentamos y respetamos, destacó Carlos Ramaciotti Estratega del conjunto huancaino, en la previa del enfrentamiento ante Universitario Deportes Estas son las posibles alineaciones del Universitario vs Sport Huancayo En el Universitario estarían Carballo, Corzo, Velarde, Ramos, Vázquez, Baca, Barco, Paucar, Quintero, Jovert y Osorio En el conjunto de Sport Huancayo estarían Salomón Liman, Caraza, Maldonado, Balta, Corrales, Villar, Salcedo, Peña, Tiuya, Bazán y Neumann Bueno muchachos, recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Ah, he recibido muchos comentarios que algunos no pueden ver las transmisiones de los partidos Para ello estaré dejando el link de este partido en un comentario para que lo puedan ver en HD fuera de Youtube Recuerden que el link lo dejaré durante el horario del partido, o sea a las 8 de la noche Antes no podré, suscríbanse, gracias, el dios de los deportes, hasta luego